Estamos con Ricardo Farquín del Instituto Municipal de Desarrollo. En esta oportunidad están preparando lo que será la Expo Madera en nuestra ciudad. Sí, tomamos la iniciativa de generar la primera Expo Maderera en Palpalá. Queremos convocar, lógicamente, a todos los que trabajan con la madera, carpinterías, artesanos también. Bien, esto cabe aclarar que desde el más chico hasta el más grande queremos que participe en esta Expo Maderera y todos los negocios, digamos, que se generan a partir de ahí. Vamos a tener una reunión informativa el día 5 de julio a las 5 de la tarde en el NAC, donde, bueno, queremos que estén presentes todos para ir conformando esta Expo Maderera. Bien, ¿y el lugar? ¿Eso lo van a acordar en la reunión? Bueno, justamente vamos a ver la convocatoria, porque si bien tenemos en nuestra base de datos muchas, muchas empresas que trabajan el tema de la madera, queremos ver la participación para determinar el lugar, ¿sí? Tenemos previsto un par de lugares, pero bueno, va a estar atado, digamos, a la participación. Bien, ¿eso para qué fecha lo están programando? Y tenemos pensado los primeros días de agosto, ¿sí? Queremos fomentar, bueno, el sector y va a ser la primera Expo de varias, porque también tenemos visualizados diferentes sectores que hay que potenciar. Bien, importante el acompañamiento, ya que también pueden vender sus productos en diferentes tamaños, cosas que hacen de utilidad para el lugar. Claro, la idea es esa, una Expo donde puedan vender y donde, bueno, también la gente vea los trabajos que se realizan en Palpalad, que son bastante y muy buenos, digamos, así que la idea es esa, informativa y también de venta. Gracias.